Como parte de las acciones que autoridades implementan en la depuración de los centros carcelarios, agentes del Sistema Penitenciario y Policía Nacional Civil realizaron una requisa en el Sector 11, esto en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, decomisando varios objetos ilícitos. Más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y agentes del Sistema Penitenciario realizaron una requisa en el interior del Sector 11 del Centro de Prisión Preventiva para Barones de Zona 18. En este sector se encuentran recluidos más de 400 integrantes de diferentes clicas del Barrio 18. Durante los operativos fueron localizadas caletas en las que se encontraban escondidas armas punzocortantes que fueron incautadas por las autoridades. La requisa inició aproximadamente a las 6 de la mañana. Antes que culminara, los reclusos se enfrentaron a empujones y golpes con los agentes de la PNC, quienes tuvieron que utilizar bombas lacrimógenas para reducirlos al orden. Mientras se realizaba la requisa, la visita de los familiares de los privados de libertad se suspendió. Las personas se mostraron molestas, ya que muchos de ellos se encontraban desde las 5 de la mañana, esperando poder ingresar al centro preventivo. Es lamentable, ¿verdad?, porque hay personas que vienen con sus hijos, vienen de muy lejos y que hagan esto, está malo, ¿verdad? Pero ni modo, ellos son los que mandan. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de aquí, ¿cómo se llama? De Amatitlán. De las 4 de la mañana hay que venir a sacar número, mire, para poder entrar a las 8 y cuarto, 8 y 20, si no, no entramos. ¿Qué les dijeron? Que no van a haber visitas, que hay que esperar. Solo eso nos dije. ¿Y ustedes a quién vienen a visitar? Yo a mi esposa. Desde las 5 de la mañana. Sí, no se ha podido, no sé por qué. La requisa terminó al mediodía. Las autoridades del sistema penitenciario indicaron que continuarán con operativo sorpresa en los diferentes sectores del centro de detención preventiva de zona 18, con el objetivo de reducir el ingreso de armas, teléfonos celulares y droga. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.